El Señor nos ha hablado a través de su palabra y hoy pienso que tenemos dos lecturas que son un regalazo. Siempre la palabra de Dios es un regalo, porque el hecho de que Dios se digne a hablarnos a nosotros es un regalo en sí mismo. Pero es verdad que hoy veía como dos palabras muy potentes. Y como para dos situaciones muy distintas. La primera lectura para aquellos que a lo mejor tratáis de vivir una fe intensamente, estáis convencidos de vuestra fe, pero experimentáis cada día la lucha de lo que implica vivir la fe en el contexto en el que vivimos, donde ha habido una transposición, un cambio tan fuerte de los valores y tantas cosas, tantas veces chocan entre lo que escuchamos en el Evangelio, la Iglesia nos enseña, y lo que en teoría los demás esperan que vivamos, que hagamos, que digamos y que pensemos. Y en segundo lugar, en el Evangelio, pues a lo mejor para el que viene sin saber muy bien por qué está aquí, o hace tiempo que no escucha el Evangelio con detenimiento, o el que hoy acude a esta Eucaristía sintiéndose pobre, limitado, pecador. Mirad, en la primera lectura hemos visto este ejemplo de Eleazar, un hombre anciano que ya no tiene nada que ganar ni nada que perder ante los hombres y que se encuentra en esta situación. Sabéis que, según la alianza de Moisés, según la ley de Moisés, el cerdo era un animal impuro y que los judíos no comen ni comían. Pero claro, dices, bueno, este hombre dio su vida por no comer cerdo, ¿qué tiene que ver ahora con nosotros? Sabéis que en el Nuevo Testamento hay un momento que Pedro no quiere comer cerdo y tiene esta visión en Jafa, donde ve que del cielo baja una tela acogida por las cuatro puntas llenas de animales de todo tipo y escucha esta voz, mata y come, no digas tú que es impuro lo que Dios ha hecho puro. Y gracias a eso los cristianos comemos jamón tranquilamente. Y embutido y de todo. Pero mirad, este hombre sabía que este signo de no comer carne de un animal impuro era un signo visible de la fe y de su fidelidad a la alianza con Dios. Y sabía además que sus actos tenían una consecuencia no solo en su relación con Dios, que es el único juicio que a él le importa, no le importan ni siquiera los que le puedan matar, sino que además tiene un impacto en los que van detrás por él en el camino de la fe. Y esto es una palabra muy fuerte para los más mayores, para los padres, para los abuelos. Es muy importante cómo vivimos nosotros la fe para lo que ven nuestros hijos y nuestros nietos. El otro día, una madre me decía es que mis hijos no van a la iglesia, pero es normal que no vayan a la iglesia. Porque cuando eran pequeños, yo no iba a la iglesia, yo me he encontrado con el Señor después. Entonces no puedo pedirles... Ellos no han visto en mí que era algo fundamental la misa del domingo. Ellos no han visto que era algo fundamental confesarse, porque nunca les he dicho a mis hijos me voy a confesar. Nosotros hoy, pues, como digo, no tenemos este problema de la carne, pero sí que nos encontramos en muchos banquetes, es decir, en muchos contextos, donde de manera directa o indirecta, se nos pide que renunciemos a nuestra fe, que hagamos como que no pasa nada, que nosotros en nuestro corazón creamos lo que queramos, pero que delante de los demás hagamos lo que hace todo el mundo. Y esto que es difícil en un contexto de mayores, ¿cuántos vosotros ya, mayores, ancianos, os encontráis a veces con estos problemas, tomando café con los amigos o con las amigas? Y no te atreves a decir yo no pienso así, porque sabes que automáticamente van todos a la yugular. ¿Y cuántos os pasa a los adultos? Imaginaros cuánto les pasa a los jóvenes y a los adolescentes que quieren seguir al Señor. Yo lo que me encuentro aquí en la parroquia es que, ¿sabéis con quién les pasa a los adolescentes que quieren seguir al Señor? Con sus padres. ¿Pero qué haces yéndote a rezar? ¿Pero por qué vas los viernes a rezar por la noche? ¿Pero tienes que irte a una convivencia? ¿Pero de verdad que vas a gastar un fin de semana en un retiro teniendo exámenes la semana que viene? ¿Pero tú estás tonto? ¿Porque no te estarás metiendo en una secta? Entonces, no son frases por decir, ¿eh? Son frases que me han dicho a mí directamente. Pero es que me encontraba un joven, perdonad si soy un poco demasiado explícito, pero que hace unas semanas uno me llamaba y me dijo Pablo, tengo un problema de conciencia. Digo, dime. Dice, mira, tenemos un cumpleaños de una amiga del grupo, hemos puesto todos dinero, yo he puesto el dinero para el regalo, pero es que me dicen ahora que lo que van a comprar de regalo es un libro que es muy chulo y un satisfayer. Quien no lo sepa, que no lo busque, lo que es. Dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no es un bien para ella. Yo no quiero colaborar con eso. ¿Qué hago? ¿Digo algo? ¿No digo nada? ¿Retiro el dinero en la parte que me toca solo pago la del libro? ¿Cómo me sitúo? Es que además quiero que sepan que no estoy de acuerdo y que no quiero colaborar con ello. Imagínate, en un grupo de amigos de 20 años, ¿quién se atreva a decir yo no colaboro con eso? Lo hizo, ¿eh? Lo hizo. Pero estaba el otro día hablando con un hombre de 35 o 40 años. Me decía, Pablo, he estado de comida con los amigos después de un montón de tiempo. Por la tarde me he tenido que ir a misa. Me sentía fatal. Por aquí, por aquí, las conversaciones sobre mujeres, sobre todo, dice, y no me atrevía a decir, oye, ¿por qué habláis así? Oye, que sois hombres casados. Oye, si tus hijos te escucharan. Dice, tengo que levantarme y irme al final. No aguanté más. ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas situaciones? Ya no te digo si eres médico, si eres ginecólogo, si eres médico de cuidados paliativos, si tienes que decidir qué hacer con tu padre, con tu madre, anciano o enfermo, o con ese familiar enfermo crónico o terminal. ¿Qué hacer si eres maestro y tienes que abrir un protocolo de transexualidad en niños, por ejemplo? Fijaros, hoy Eleazar nos da un ejemplo fuerte y nos recuerda y nos hace preguntarnos ¿cómo estoy de fuerte en el Señor? Porque mirad, si no tenemos el corazón arraigado en Cristo y la mente formada en la verdad del Evangelio, vamos perdidos, como pollo sin cabeza. no podemos mostrar la luz y la belleza del Evangelio y de sus consecuencias en medio de este mundo, es imposible y al final nos vamos dejando llevar por lo que hace todo el mundo y al final da igual 8,80 y al final todo nos parece bien y al final no, eso era pecat antes y eso ahora ya no es pecat no, eso es de y claro, rebajamos, acomodamos el Evangelio a nuestro pensamiento y al pensamiento de nuestra sociedad en vez de transformar nuestro corazón y nuestra mente en la verdad y en la belleza que Jesús nos muestra en su Evangelio y entonces predicamos un Evangelio que no llena el corazón, que no responde a los deseos del corazón humano porque es una mentira pues el Señor en medio de estas luchas con las que todos nos encontramos todos los días nos anima a ser valientes a no tener miedo nos anima a mirar a los santos aquellos que han caminado delante de nosotros y que no han tenido miedo yo me acordaba esta mañana en la misa de Carmelitas ante esta lectura de los mártires de Barbastro casi todos seminaristas algunos sacerdotes lo único que les pedían los milicianos era quitaos la sotana y renunciad a la fe os ponemos a trabajar en un oficio y no os matamos era lo único que tenían que hacer decir no creo en Dios no quiero ser misionero me quito la sotana era lo que les pedían estaban los testimonios escritos y todos todos dijeron no es que no puedo vivir en esa mentira si nos encontráramos en esa situación no sé qué haríamos nosotros comenzando por mí por eso pidamos al Señor el don de la fortaleza en la fe y de no tener miedo de saber que Dios nunca permitirá que la prueba supere nuestras fuerzas sino que con cada prueba nos dará la fuerza para superarla y que cada situación de esta de dificultad de miedo de vergüenza de tensión que pasamos que Dios será precis que cada situación es una oportunidad para dar como nos dice San Pedro razón de nuestra esperanza puede ser que hoy vengas a esta Eucaristía y digas a mí esto me queda muy lejos si mi lucha es para ir a misa los domingos o si yo hace tres años que no me confieso pues mira el Señor es el que conoce tu corazón y el que sabe cómo vienes hoy aquí te regala también esta palabra de zaqueo un hombre completamente distinto a Leázar un hombre infiel mentiroso ladrón un chaquetero que ha renunciado a su fe y a la fidelidad y al amor a su pueblo por venderse al poder de los romanos y está ganando dinero a costa de los judíos y a través de los romanos o sea una situación completamente distinta pues si tú te pareces más a zaqueo que a Leázar también hoy el Señor tiene una palabra muy importante para ti y lo primero es que el Señor te ve te conoce y te llama por tu nombre fijaros que a qué hora bajito normalmente en las cabalgatas de reyes en los desfiles cuando tienes a una persona bajita delante a no ser que seas una abuela con mucho carácter dejas pasar a los niños delante ¿verdad? a este no le dejan pasar porque todos lo odian no lo pueden ni ver y él es de pequeña estatura pero hay algo en su corazón que le dice que hay una esperanza que hay alguien que puede transformar su vida ha oído hablar de este Jesús de Nazaret que está pasando por ahí y cuando Jesús pasa se para y lo mira y no le dice Zaqueo ¿qué pasa caradura? ¿qué de piensas que no sé quién eres? le podría haber cantado los pecados uno detrás de otro como a ti y a mí pero el Señor no hace eso contigo y conmigo no lo hace el Señor se para y le dice Zaqueo baja enseguida porque es necesario que hoy me quede a comer en tu casa ¿es necesario para quién? ¿no habría casas en Jericó que querían acoger a Jesús para quedarse? ¿para quién es necesario? le voy a hacer un favor a Dios si voy a ir a misa no, no es necesario para ti es necesario que hoy Él entre en tu casa porque es tu corazón el que está a oscuras porque es tu vida la que está apagada porque es tu amor el que está frío porque es tu esperanza la que está herida es necesario que hoy me quede en tu casa Zaqueo baja enseguida y mirad dice San Juan de la Cruz pon amor donde no hay amor y sacarás amor y esto es lo que pasa con Zaqueo mientras todos están resentidos con Zaqueo Zaqueo sigue igual pero el momento en que Zaqueo se experimenta mirado llamado y amado mientras todos están diciendo ha ido a hospedarse a casa de un pegador ¿pero este quién es? Zaqueo dice Señor la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si he engañado algo cobrando los impuestos le voy a ver cuatro veces lo que le he robado ¿quién esperaba que Zaqueo pudiera decir esto? ¿quién esperaba que Jadakero pudiera cambiar su corazón y su vida en un instante en una palabra en una mirada en un segundo ¿quién hubiera apostado por Zaqueo? nadie solo alguien Dios que te ha creado que te conoce que te ama hay un dicho por ahí que dice que el demonio conoce nuestro nombre pero nos llama por nuestros pecados ¿eh? mira el orgulloso el soberbio el drogadicto el violento el no sé qué la chismosa el ladrón que es así tantas veces como te ves a ti mismo el Señor que conoce también tus pecados porque Él lo conoce todo hasta tus pensamientos y tus deseos conoce tus pecados pero te llama por tu nombre porque ante sus ojos no te define no te define tus errores tus limitaciones tus pecados tus caídas tus heridas te define lo que tú eres para Él y Él dice de ti tú eres mi hija amada tú eres mi hijo amado en ti me complazco decía San Juan Pablo II en Toronto en el año 2002 a los jóvenes en la jornada mundial de la juventud nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y pecados al contrario somos la suma del amor del Padre a cada uno de nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo Dios ve en ti lo que tú eres para Él y lo que puedes llegar a ser si te abres a su gracia es muy distinto tiene una mirada nueva sobre ti como la tuvo sobre Zaqueo y por eso exclamará Jesús hoy ha sido la salvación de esta casa porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido aquí tenemos un médico si alguien entrara en su consulta enfermo y dice joder otro enfermo ¿verdad que no? porque los médicos están para los enfermos para atenderlos curarlos para prevenir por supuesto pero no dice otro enfermo no pues igual hace Jesús contigo cuando vas con tus pecados no dice otro pecador otra vez has caído y dice no es que no tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos no he venido a buscar a justos sino a pecadores por eso estés como estés estés fuerte en la fe estés débil en la fe estés intentando mostrar tu fe al mundo o estés que no sabes ni lo que crees ni si crees ni si no crees hoy el Señor quiere hablarte a tu corazón fortalecerte animarte alegrarte consolarte curarte y decirte es necesario que hoy entre en tu casa que así sea sí no 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 Gracias.